Te doy la bienvenida a Arte para Llevar. Soy Esperanza Galindo y hoy quiero compartir contigo una selección de poemas del místico sufí hispano-andalusí Ibn Arabí. ¿Quién es Ibn Arabí, Aben Arabí o Ben Arabí? Fue un místico sufí, filósofo, poeta, viajero y sabio musulmán andalusí, nacido en Murcia en 1165. Fue uno de los más grandes filósofos y místicos musulmanes y es reconocido por la tradición sufí como el más sublime de sus maestros. Su padre le procuró la mejor educación posible, así que siendo adolescente fue a Lisboa donde estudió leyes y teología islámica y luego se trasladó a Sevilla donde aprendió el Corán y las tradiciones con los mejores maestros de su época. Su influjo se dejó sentir en místicos cristianos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y Fray Luis de León. Su obra es ante todo de carácter agnóstico-religiosa. Sus críticas al entendimiento meramente externo y árido de la religión e incluso a la filosofía misma es una de sus características, además de un contenido metafísico que se encuentra desde la interpretación gnóstico-sapiencial de la ley islámica hasta una cosmología basada en la revelación y la unicidad de Dios. Entre las más de 200 obras voy a citar El intérprete de los deseos y las contemplaciones de los misterios. También se le atribuyó El tratado de la unidad, pero no figura en las listas de sus obras conocidas en Occidente. En su obra El intérprete de los deseos, en la que muestra una imaginación tal que los sufíes la consideran como el producto de la más adelantada evolución de la conciencia humana, parece tomar la medida del cantar de los cantares de la Biblia y bajo la forma de un poema amoroso, describe simbólicamente la unión espiritual como hizo San Juan de la Cruz. Estando en Alepo, Siria fue acusado de ser un poeta erótico, por lo que tuvo que demostrar el sentido alegórico de su poesía. Trabajó bajo la dirección de una mujer sufí española, Fátima Waliyah, y experimentó, según dice, estados psíquicos muy importantes a los que alude en sus libros. Otro de los libros importantes del Arabí es el titulado Facetas de la sabiduría, donde, llevado de su simbolismo, emite afirmaciones sorprendentes. Después de decir que Dios no puede ser visto ni como forma material ni inmaterial, afirma que la visión de Dios en la mujer es la más perfecta de todas. Hay que explicar que los poemas de amor reflejan para el sufí una completa experiencia de la divinidad. Muchas palabras tienen multiplicidad de sentidos y muchos tienen doble significado. Como suele pasar en los místicos, sus ideas se suelen ver como heterodoxas y su confesión universalista suele escandalizar, como pasó con Rumi o Kabir. Él se siente de todas las religiones y dice así, hubo un tiempo en el que rechazaba a mi prójimo si su fe no era la mía. Mi corazón se ha hecho capaz de todas las formas. Una pradera para las gacelas, un convento para los monjes, un templo para los ídolos, la caaba del peregrino, las tablas de la Torá, el libro del Corán. Profeso la religión del amor y sea cual fuere el rumbo tomado por mi montura, el amor es mi religión y mi fe. Esto está tomado de El intérprete de los deseos. Pasemos ahora a escuchar con atención plena como se recita un poema, valorando tanto el silencio como la palabra, tratando de que los versos caigan sobre nuestro corazón más que sobre nuestra mente, con una actitud abierta y sencilla. Cuando aparece mi amado, ¿con qué ojo he de mirarle? Con el suyo, no con el mío, porque nadie le ve, sino él mismo. El amoroso anhelo me sublima. La paciencia me lleva a lo profundo. Así estoy entre el monte y la ribera, tan divergentes que jamás se encuentran. No cabe la armonía en mi ruptura. ¿Qué puedo yo hacer? ¿O qué inventar? Decidme. Censor, no me amenace tu censura. Suspiros se alzan en mi pecho. Lágrimas inundan mis mejillas. Los camillos añoran ya sus lares con su celo de amor, las pezuñas doloridas del camino. Después de su partida, mi vida solo es nada. Paciencia y vida mías, yo os saludo. Escúchame, mi amor. Soy la verdad del universo, el centro de las circunferencias. Soy el principio y el constituyente, el poder iniciado entre los cielos y la tierra. Creé la percepción en ti para que puedas percibirme. Tus percepciones se hacen realidad solo si pudieras percibirme. Pero no puedes percibirme a través de ti mismo. No puedes verme con tus propios ojos, solo a través de mis ojos. Puedes verme a mí y a ti mismo. Mi amor, ¿cuántas veces te he llamado y no te has enterado? ¿Cuántas veces me he revelado a ti a través de mis signos y no te diste cuenta? En la fragancia de las flores, ¿y no lo sentiste? En todas las formas de provisiones en la tierra, en el agradable sabor de los alimentos de la tierra, y no saboreaste conscientemente. En la frescura del agua cristalina y la brisa matutina en tu piel, y no te despertaste. Soy la belleza absoluta. Soy el misericordioso. Ámame solo a mí. Ámame en mí. Solo en mí. Confía en mí. Nada ni nadie está más cerca de ti que yo. Otros te aman por su propio propósito. Pero yo te amo por ti mismo. Cuando te das cuenta de que te estás acercando a mí, de hecho, me estás descubriendo en ti. Estoy más cerca de ti que tú mismo. Más cerca de ti que tus respiraciones. Y más interior que tu alma. ¿En qué formas de creación podrías encontrar el amor tan real como el del Creador? Amor, ven hacia mí para la unión. Conmigo puedes eliminar los caminos de la separación. Mano a mano llega a la verdad. Y la verdad será el eterno juez de esta unión. Escucha, oh bien amado. Yo soy la realidad del mundo. Yo soy la realidad del mundo, el centro y la circunferencia. Yo soy las partes y el todo. Yo soy la voluntad establecida entre el cielo y la tierra. No he creado en ti la percepción más que para ser el objeto de mi percepción. Si me percibes, te percibes a ti mismo. Pero no podrías percibirme a través de ti. Es por mi mirada por la que me ves y por la que te ves. No es por tu mirada por lo que puedes percibirme, bien amado. Tantas veces te he llamado y no me has escuchado. Tantas veces me he mostrado a ti y tú no me has visto. Tantas veces me he convertido en suave fluvio y no has percibido el aroma. Alimento sabroso y no me has degustado. ¿Por qué no puedes alcanzarme a través de los objetos que tocas? O respirarme a través de los olores. ¿Por qué no me ves? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para ti mis delicias sobrepasan las demás delicias. Y el goce que te procuro sobrepasa todos los goces. Para ti soy preferible a todos los demás bienes. Soy la belleza. Soy la gracia. Ámame. Ámame. Ámame a mí solo. Piérdete en mí. En mí solo. Únete a mí. Nadie es más íntimo que yo. Los otros te aman por ellos mismos. Yo te amo por ti. Y tú, tú, tú huyes lejos de mí. Bien amado. No puedes tratarme con equidad. Pues si te aproximas a mí es porque yo me he aproximado a ti. Estoy más cerca de ti que tú mismo, que tu alma, que tu aliento. ¿Quién, pues, entre las criaturas actuaría así contigo? Estoy celoso de ti, contra ti. No quiero que pertenezcas a otro, ni siquiera a ti mismo. Sé mío para mí, como estás en mí, aun cuando tú no lo sepas. Bien amado. Vayamos hacia la unión. Y si encontráramos el camino que lleva a la separación, destruiríamos la separación. Vayamos de la mano. Entremos en la presencia de la verdad. Que ella sea nuestro juez e imprima sus sellos sobre nuestra unión. Para siempre. Dios me hizo contemplar la luz del silencio al aparecer la estrella de la negación. Y me dejó sin habla. Sin embargo, no quedó un solo lugar en todo el universo en el cual no estuviera inscrita mi palabra, ni se ha compuesto escrito alguno que no procediera de mi propia sustancia y mi dictado. El silencio no es otra cosa que tú mismo, aunque no se refiere a ti. Mi silencio es el aspecto exterior de tu existencia y de tu ser. Si guardas silencio, todo encontrará su camino por tu guía. Más, si hablas, todo se extraviará por ti. Álzate por encima de los límites para develarte y conocerte. Llegado a su presencia. Quienquiera que aspirase a unirse con mi ser, a lo imposible aspira. Con ardiente deseo de verlo atravesé los páramos desiertos. Llegado a su presencia, tan solo a mí me hallé, quedando más confuso. Señor mío, clamé. Heme aquí, siervo mío, al punto respondió. Le dije. No he hallado sino perplejidad. Vagando, errante sigo. Del amor procedemos. Del amor procedemos. Con él fuimos creados. Así al amor tendemos y estamos consagrados. Gracias por acompañarme en esta escucha de poemas que son oraciones, meditaciones de un maestro, un artista grande. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.